De un lado, mientras vida exista Yo no sé qué es lo que traes dentro de tu corazón Pero en lugar de que que aluquejas, prachi Mejor chavesa, con alabanza, prachi En lugar de que le cuentes a la otra persona Lo que está pasando en tu vida Mejor cuéntale a Dios Sabes que cuando Dios se acerca y te atiende Sabes que cuando Yo no sé cuál sea la respuesta Que traes que atache a Dios Yo no sé cuánto tiempo Traes que atache a Dios Yo no sé cuánto tiempo Traes que atache a Dios Traes que atache a Dios Proceso de la vida Y escucha Dios Hay tantas cosas, Señor Que quiero contar Y yo no sé qué está pasando con mi vida Yo no puedo llorar Yo no puedo ni ayudar Ni al lado, Señor De tu presencia Hay tantas cosas, Señor Que quiero contar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu crecer Padre Dios, necesito yo de ti Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios, necesito yo de ti Ayúdame, ayúdame Dile Señor, necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios, paz, paz Cuando ves que aquí sacó mi cuera familia ¿Cuántas madres de familia tienen que derramar lágrimas a medianoche? Orando por el hijo que se ha desviado ¿Cuántas mujeres a veces tienen que llorar solas? Porque su familia ya no llama, ya no habla ¿Cuántas mujeres se han quedado sin fuerza? Porque ya no hay paz en casa ¿Cuántos hombres están llorando en casa? Por los hijos que se han desviado Mujer, varón Solo Dios, solo Dios conoce tu caso, lo que está pasando en casa Solo Dios conoce tu corazón, pide de fuerzas a él Quizás Satanás se ha levantado en tu casa Ha metido problemas en tu familia Ha metido vicio en tus hijos Ha metido tantos obstáculos en tu familia Hoy puedes ver una obra en tu familia Hoy puedes ver una obra en tu vida, en tu casa Hoy puedes ver un cambio en tu casa Hoy puedes ver un cambio en tu casa ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, jove! ¡Que te has desviado! ¡Vuelve, jove! ¡Oh Dios mío, dame fuerza! ¡Vuelve, juve! ¡Vuelve, juve! ¡A Satan que me persigue! ¡Y yo sin ti no podré! A Satán que me persigue ¡Vamos! ¡Solo no puedo! ¡Solo no puedo! ¡Oh Dios mío, dame fuerza! ¡Oh Dios mío, dame más fe y valor! ¡Solo en ti hay vida llena! ¡Oh Dios mío, dame fuerza! ¡Oh Dios mío, dame más fe y valor! ¡Solo en ti hay vida llena! ¡Oh Dios mío, dame fuerza! ¡Abre! 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 ¡Eso es! Padre, que no me dejes, por favor 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 Padre, yo me dé En medio de tu agustia, clámale, clámale Y yo te seguiré En medio de tu agustia, un grande sol Clámale Clámale a ti, Señor Porque tú eres mi refugio, mi esperanza Sé que no merezco estar aquí, Señor Padre 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 Papá 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 Me acerco a ti como un niño necesitado Papá Me acerco a ti, Padre Papá 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 La que el Espíritu Santo te llena, te llena, te llena, te llena, te llena, te llena Hay vino celestial Derrame tu vino celestial Rámbiame, lléname, Señor Derrame tu Espíritu un amor Bautízame con tu fresca unción Derrame tu vino celestial Más, más Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Más Alguien tiene que declarar victoria en esta noche Alguien tiene que salir sano de aquí Alguien tiene que salir libre de aquí, se va, se va, se va Bienvenido padre, bienvenido hijo Just King, hermana Just King, hermana Bienvenido padre Más, más Más, más Bienvenido padre Bienvenido hijo Tiene la noche Tiene la noche Jávez papá Tiene la noche Tiene la noche Tiene la noche Jávez papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Señorita Yo no sé si estás aquí o me estás viendo Te has estado atacando una ansiedad Esa ansiedad te ha quitado las ganas de seguir hacia adelante ¿Cuántas veces no has querido, has deseado tu muerte? ¿Cuántas veces no has querido huir? ¿Cuántas veces no has querido alejar de tu familia? A veces lo que haces es encerrarte A veces lo que haces es encerrarte Porque esa ansiedad te está atacando Pero puedo ver un personaje que se está descendiendo en este lugar Ven, yo también quiero Yo también lo necesito, papá Ven, ven, ven Ven, ven, papá Yo también, papá Yo soy el primer necesitado Más Más Dios puede obrar en tu vida Pero va a depender de ti El Espíritu Santo puede hacer un milagro Pero va a depender de ti Más Si Satanás se ha levantado No debes callarte Porque los guerreros son aquellos Que aunque se levanta su enemigo Ellos también se levantan para pelear su batalla Más Ahora Ahí está Eso No debes tener miedo Si quieres que Dios empiece a obrar en tu casa A obrar en tu vida Aquí se tiene que ir el miedo Aquí se tiene que ir la debilidad Aquí se tiene que ir toda la ansiedad Aquí se tiene que ir todo el estorbo del diablo Aquí se tiene que romper cadenas No debes tener miedo Si te rindas delante de Él Él tiene todo el control sobre tu vida No tengas miedo No tengas miedo No vas a estar sola No tengas miedo No tengas miedo Santo, santo, santo Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero A veces lo que nos afecta a veces Es el seguir siendo la persona mala Mal carácter, mala actitud, mal hablado Y eso a veces nos ataca, nos atormenta Y uno dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo que ser enojado? A veces intentas controlarte, pero no puedes A veces uno quisiera estar callado, pero a veces cuesta A veces tenemos que tolerar, vivir cerca de personas Donde a veces nos ataca Podemos defendernos, sí Pero a veces es mejor estar callado A veces la gente te empieza a atacar en las redes sociales Te dicen que no puedes Te dicen que no vas a ser nadie en esta vida Y quisieras defenderte ¿Por qué no permitas que papá es el que pelea por ti? ¿Por qué no dejas todo en las manos de Dios? Te da que Dios pelea tu batalla Solo no puedes Solo no puedes Y ya no creo Quiero ser el mismo Ya lo quiero Ya lo quiero Ya lo quiero Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Quizás ya se ha sacrado Quizás ya se ha sacrado Quizás ya se han intentado muchas cosas y caer nocto no Quizás ya se ha sacrado Quizás ya se ha sacrado Quizás ya se ha sacado ¡Catrilo! ¡Catrilo! ¡Tes que te diga! ¡No me llame! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! Si tuvieras fe Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia me hermana El Señor Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia me hermana El Señor Eleva tu voz 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 Y ahora en espíritu Y en verdad Ahí donde estás Ayúdala 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 Ya que esa gloria se desciende Sobre tu vida Allá Allá está Allá está Alguien ha venido a recibirlo Alguien ha venido dispuesto a llenarse Más 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 Eso Quien es fiel dao Quien es fiel dao Ahora se está moviendo dentro de tu corazón Que descienda hoy Esa gloria Vamos Que descienda hoy Que descienda hoy Se mueve dentro de tu corazón Que descienda hoy En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el agua De el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el agua Pero ahora Se está moviendo Dentro de Pero ahora Dentro de Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Allá está Allá está Allá está Allá está Lléname 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 Ahora confes Se va, se va, se va Se va, se va toda enfermedad Se va, se va toda enfermedad Se va, se va toda tisería Se va, se va, se va, se va 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 Se va, se va toda brujería Se va Se va, ahora, se va, se va La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder para sanar, tiene poder para librar Tiene poder Allá está Tiene poder para sanar, tiene poder para librar Tiene poder para salvar Allá está La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder para sanar, tiene poder para librar Y llename Señor, llename, 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 llename Y llename, 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 llename Más, más, más Ahora, reciba ahora Reciba ahora Ahora, 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 ahora Más Másasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasjasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Sí, 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 sí ¡Volver! ¡Volver! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Más, 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 más Suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua Suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua Aquí es donde vas a ver la gloria de Dios Aquí es donde vas a ver la gloria de Dios Aquí es donde vas a ver la gloria de Dios Ven, 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 llena este lugar, llena este lugar, abrázanos papá, abrázanos papá Ven, 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 aquí estoy, ven, aquí estoy, ven, aquí estoy, ven, llena este lugar, abrázanos papá, espíritu ven, espíritu ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven No te ha dejado Nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande angustiado Pero todos Todos clamando Si, venceremos Como el poder de Dios Papá Si no te hagas papá Si no te hagas papá Papá Si no te hagas papá 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 Más Ahí está Más Toma fuerzas ahora Ahora Allá está joven Señorita Ahí un desayun, ahí un desayun, ahí un desayun Más Más Bebe esa unción Recibe esa unción Bebe esa unción Ahora, 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 ahora Es el poder de Dios Es la gloria de Dios Más 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 Música Que lindo sentir el gozo del Señor Hermanos, que lindo es llenarnos en la presencia del Señor En esta hermosa noche, familia Es una noche que sentimos el gozo del Señor Es una noche donde, hermanos, delante del Señor En este momento, mis hermanos En esta hermosa noche Gracias a cada uno, mis hermanos Gracias también a Maynor Morales y al Ministerio Y Manuel, en este momento con estos de alabanza Son alabanzas de bendición Son alabanzas de gozo, hermanos En esta hermosa noche Mis hermanos, en este momento Quiero ya dejarle al espacio Ya con los de alabanza